Venga la alegría dice adiós a uno de sus integrantes. Sergio Sepúlveda lo confirma en las últimas horas. Este día se cierra un ciclo, escribió Sergio Sepúlveda para despedirse del integrante que deja el programa. ¿Quién fue? Ya te contamos. Se encendieron todas las alarmas en redes sociales al hacerse viral que un integrante de Venga la Alegría dejaba el programa. Recordemos que en múltiples ocasiones el matutino de Tevi Azteca ha sido objeto de señalamientos, incluso memes, debido al gran número de conductores que salen a cuadro todos los días. A través de la señal de Azteca 1, entre ellos destacan Luz Helena González, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata, El Capi Pérez, Cristal Silva, Quique Moyagoyta, Tabata Jalil, Jimena Longoria y Ricardo Cáceres, quien es sustituido temporalmente por Carlos Girarte debido a que sufrió un infarto. Así están las cosas en Venga la Alegría. Por ese motivo, algunos internautas creyeron que se despedía de la emisión a alguno de sus presentadores. Sin embargo, no fue así. Sergio Sepúlveda confirma que un integrante de Venga la Alegría deja el programa. Quien se despide del programa es Gabriel Dueñas, mejor conocido en el medio televisivo como Tunder y que formó parte del equipo de producción del programa matutino hasta el pasado viernes 8 de marzo. Es una publicación en Instagram, el conductor de Difícil de Creer. Se puede leer un sentido mensaje en el que expresa su admiración por Gabriel y le desea lo mejor. Él es Gabriel, pero su historia en la TV la ha escrito como Tunder, creativo, profesional, 4x4. Águila de la América sin pudor, padre y esposo presente, compañero 24-7, poseedor del respeto por los demás. Para que diga, no se puede, es porque así es. Este día cierra un ciclo en Venga la Alegría, pero siempre me gustaría estar en su mismo equipo, menos el América. Así concluyó Sergio Sepúlveda. Pues le deseamos mucha suerte a este querido integrante y que le vaya muy bien en su nuevo proyecto. Vamos a aperturar los comentarios para que ustedes dejen sus opiniones al respecto. No siendo malo, dejamos con más noticias.